Nos encontramos en la comisaría local, vamos a visitar hoy al comisario Luis Ramírez, vamos a hablar también con Dante Bertoni y con Diego Matías, porque nos van a contar qué es la brigada de investigación y qué novedades hay con respecto a esta brigada. ¿Cómo le va comisario? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va Soledad? Bien. Sí, en realidad la brigada de investigaciones se crea acá en esta dependencia hace un par de años, en donde la tenemos conformada por el principal Diego Matías y por el suboficial Dante Bertoni. ¿Cuál es la tarea que hacen? La tarea que hacen ellos es el seguimiento de los delitos cometidos hasta poder llegar al esclarecimiento de su verdad. O sea, el trabajo que realizan ellos es muy significativo en cuanto a los resultados de las órdenes de allanamiento que se realizan, que gratamente ha sido muy positivo y por eso hemos recibido el reconocimiento por la labor destacada en la cantidad de allanamientos que se han realizado y muchos de ellos positivos. Prácticamente un 80% de los allanamientos han sido positivos. Por eso el subjefe de policía ha hecho llegar las felicitaciones al personal que trabaja en esta brigada de investigaciones. Muy bien. ¿Esto les ha llegado en forma de notificación, seguramente? Sí, esto ha llegado por un expediente, el cual, por las directivas que expresa el subjefe de policía, había que notificar a estos dos efectivos de la felicitación por la labor desempeñada y por el desarrollo de su actividad que enorgullece y enaltece a la institución y también instándolos a seguir en esta senda que es la más aconsejada. Esas felicitaciones a posteriori se remiten al departamento de personal de policía y son incorporadas al legajo de cada uno de ellos. Bueno, señor comisario, si usted me da permiso, vamos a hablar con ellos dos ahora para que nos cuenten cuáles son sus actividades, las actividades diarias que realizan, porque abril y tanto mayo también ha estado lleno de allanamientos y justamente positivos. Vamos a hablar con Dante primero. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Contame, ¿cuáles son las actividades diarias que ustedes realizan? ¿Cuáles son los operativos que realizan para llegar a este allanamiento positivo? Y bueno, nosotros en la fase de investigación tenemos que salir a entrevistar, tomar datos de donde se pueda y bueno, vamos armando el sumario y viendo qué resultados podemos tener. Dante, ¿trabajan en conjunto con Diego? Sí, sí, siempre trabajamos los dos. Igual para los fines de semana, en vez de hacer un turno, en vez de repartirnos para hacer los turnos fines de semana, siempre trabajamos los dos, con la mayoría de ellos, así que sí, siempre estamos juntos. Bueno, yo me voy a acercar a hablar con Diego. Diego, contame, vos vas a hablar por los dos. ¿Cómo han recibido los dos estas felicitaciones? ¿Los vas a seguir para adelante, por supuesto? Sí, seguramente, seguramente que es así. De todos modos, también quería agregar la colaboración de la gente. La gente colabora mucho, confía mucho en nosotros. Viene, se acerca anónimamente muchas veces y nos aporta datos, información para que nosotros trabajemos. Que me parece a mí que el arma fundamental que hoy por hoy tiene el policía es la información. Muy agradecido, incluso con la titular de dependencia, que cuando nos ha hecho falta algo, nos hizo falta algún vehículo para movernos, siempre estuvo en la cuestión de lo que es logística. Y bueno, se trabaja, se trabaja y ahí está el resultado. Muy bien, sí, así es. Muy buenos a la vista. ¿Cuánto hace ya chicos que están en la comisaría local, Dante? Yo ahora tres meses acá en la comisaría, en la policía hace cinco años. Muy bien, muy bien. Bueno, y vos, Matías, Diego Matías. Yo hace tres años que estoy en esta dependencia de Villa Rosario, de los cuales estuve un año y medio, casi dos años en el área de sumario, donde aprendí mucho. Porque si bien tengo 13 años de carrera, prácticamente 10 años he estado arriba de un móvil. He estado sentado arriba de un móvil y me faltaba esta parte, la fase de sumario, el área de sumario, el área de investigación. Y eso me llevó a relacionarme mucho con el tema de la fiscalía, con el fiscal, el secretario fiscal, que hay una buena relación policía-fiscalía, con lo cual ellos confían mucho en nosotros, en la tarea que hacemos nosotros. Y bueno, ahí están los resultados del trabajo nuestro. Bien, para que la gente también conozca que no solamente el policía se lo ve en la calle, sino que también tiene mucho trabajo aquí adentro. Sí, sí. Es difícil la vida del cana, porque nosotros los llaman cana. Bueno, muchas veces mal mirado, mal cuestionado, pero bueno, hay que seguir para adelante. Y trabajar, y trabajar. Diego y Dante, muchísimas gracias. Comisario, ¿seguir trabajando entonces como hasta ahora? Por supuesto, seguimos trabajando. El delito es muy dinámico y siempre hay que implementar nuevas estrategias para combatirlo. Bueno, nosotros, de parte nuestra, ponemos todo a disposición y cada vez que hay un hecho delictivo nos preocupamos, nos preocupamos bastante. Como dice el oficial Matías, a veces hasta nos quedamos sin dormir o sin ir a nuestros hogares para tratar de buscar la verdad y buscar alguna información y poder solicitar las órdenes. Que gracias a Dios, la confiabilidad que hay con el área de tribunales, bueno, estamos obteniendo las órdenes judiciales muy rápidamente. O sea que estamos trabajando rápidamente con los hechos que se van realizando. Bien, bueno, ha crecido muchísimo Villa del Rosario, eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, por supuesto que sí, es una ciudad ya grande, una urbe muy grande, tiene mucho movimiento, tiene vida nocturna, y bueno, no solamente la prevención, es la parte que ocupa a la policía, sino también la represión, que sería la parte, la represión, lo digo entre comillas, porque es la parte de la justicia, que serían las medidas cautelares, las órdenes de allanamiento, el seguimiento del delito, esa sería la parte represiva. Bueno, en este momento tenemos incorporado en Villa del Rosario, en cuanto a seguridad, las dos facetas, tanto la prevención como la represión.